Buenos días, Claudio. Me sirvo a todos los coronadores, muy bien. Mi abandona organizadora, mi abandona es de Mexicali. Sirucía plástica y sirucía $100 pesos. A ver papá Pero para acá en casa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Gracias, gracias Todos van Acérdense luego A ver Miguel, quiero saber de qué te has hecho la verga ¿Se está a meter a la gedi onda bien o así? Así es A ver si no papá, papá ¡Acávada! Hasta adelante parate, eh ¡Suscríbete! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Flight! ¡Flight! ¡Uh! ¡Ahh! ¡Una vierga! ¡Ningún no me deja de puta! ¡Ahhh! ¡No me vuelvo! ¡Ningún no me deja de puta! Ahhh.... Miren... Ahh, ahhh... A ver... Ahh, verde... Qué que me m- Me pongo en el p- Me pongo en el p- Te dureme... Ahh, mi dios... Bájate mi... ¡Bájate por aquí! ¡Está la curva! ¡Bájate por aquí! ¡Para! ¡Ojo! ¡Bájate por aquí! ¡A ver el paro de un minuto y se ve! ¡A ver! 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 ¡Ah! ¡Jota! ¡Jota! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, botella! ¡A ver, botella! ¡Repetición, repetición! ¡Betomeles! ¡Estamos volteados en las que llenas mías, Upi! ¡Estamos volteados en las que llenas mías! ¿Me ha visto que me metas? ¡Que se mete, wey! ¡Simón, wey, simón! ¿Qué milla es? ¡30! ¡Mille 30, wey! ¡Mille 30! ¡Bájate! 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 Venidame! ¡Deme esta verga o verga! ¡Tengo que hombre! ¡Aaaayai ja an! Usted no se que verga sacas la mano Tengo agarrado verga No, pues si, te agarras de verga El tubito ese, ¿no te dije que estaba bien pegadito? Vamos al parro Y ya vamos a salir de las puertas peladas Vamos a ocupar aceite en el perro Y regresense, vamos a ocupar aceite Y que le cheguen el parro De boludo, de un toque de oliva Una salida Vale Una curva cerrada Desturé el carro si no estoy mareado Ya te vas a voltear a ver que tal es No, quiero que me pierdas calón, hermano Díganme a pagar Díganme Quiero que me digas Me perdonas La venta sigue, hermano Májame, vájame Vamos Te esperas, mijo